Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en Enlace Televisión con Jorge Saldariaga y José Espitia. Cuéntenos, ¿cuál es la función de esta tarde? Muchas gracias. El objetivo principal es para convocar a todos los compañeros tercerizados metalmecánicos de la industria del petróleo hoy a las 5 de la tarde aquí al frente de las instalaciones de Enlace Televisión para tener un consenso colectivo para realizar cierto tipo de trabajo o tareas que se nos avecinan en referencia a los compañeros que están despedidos, los compañeros que quedaron listos, examinados y que hasta el día de hoy se les ha dicho de que no tienen la posibilidad de entrar a la reparación. Entonces, para buscar qué mecanismos podemos realizar frente a esta problemática del desempleo. Cuéntanos, José. Bueno, también sí, agradecerle a este espacio de Enlace Televisión y hacerle la convocatoria a todos los compañeros porque en este momento las empresas Turnarron y OVTC están desconociendo a la mano de obra barranqueña. Bueno, esa es toda la información aquí en Enlace Televisión, sigan ustedes en estudio. Muchas gracias.